la vamos con rocío sánchez azuara y es que resulta que desde hace un tiempo rocío tiene una edición sin censura que es los sábados en azteca 1 entonces rocío pues le va increíble la verdad es que sigue siendo el programa más visto de toda la televisora no es el reinado nadie se lo ha quitado eh sigue siendo la más vista de toda azteca y pero pero lejos de todos y entonces pues eso a televisa no le gusta y entonces ni a imagen ni a ninguno porque es nuevo contenido es un programa nuevo los sábados no es la repetición es un programa nuevo de 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 rocío y entonces pues en televisa dijeron ah sí que nos vas a competir y que nos estás ganando la audiencia sabatina pues te voy a poner a mujeres des vividoras mujeres vividoras des vividoras eres bueno pues sí ya sabe el público que nos tenemos que autocensurar sí que feo oye youtube ya déjanos no seas así en todos lados se puede entonces este pues ese programa donde estuvo en esa temporada rocío banque de las anteriores sí no están también no las icónicas las emplomáticas donde estuvo verónica ándale competirle a rocío no le van a poner ahí al ipsa parísio exacto a cualquier chancluda pues sí no no ninguna chancluda va a venir a taconearle no 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 verónica castro estaba lucia méndez daniela rom y tatica maría diferencia con este último que hicieron sí maría rojo maría platica león todas ellas pues son las que les van a poner y es con la intención de bajarle a la audiencia a rocío va a mi rocío siempre me la andan queriendo tumbar o sea en imagen siguen repitiéndola como si no hubiera un mañana y luego en en televisa ahora le ponen nomás porque no la nunca la han tenido en las estrellas y no ya estarían repitiéndola para competirle con ella misma pues podrían poner el de la manzana no el de la discordia a la tercera en discordia en discordia ajá y este pero mira pero como está en unicable ese y también ahí lo siguen repitiendo eh siguen sacando raja entonces le pusieron a este programa y pues a ver qué qué tal a ver de qué cuero salir más correas pero porque aparte los temas de los sábados y también picantes están picarones si están así de ay cómo qué está pasando ahí estabas pensando rocío cuando estaba haciendo el programa si hay unos temas que dices órale si están contentes y mujeres de este pues esas mujeres de este programa matonas matonas ándale mujeres matonas está buenas este si está pues también está fuerte son no le ponen competencia ruda